Oiga, a su llegada al cargo señalaba que iba a ser un estudio en el tema de las pandillas. En las últimas semanas la Procuraduría del Estado, ahora Fiscalía, ha revelado que algunos de los delitos, algunos de los homicidios, se ve involucrado la riña entre pandillas. ¿Quiere decir que el problema pues ahora ya aumentó? Porque antes pues a lo mejor quedaba en una pelea acampal, pero ahora ya se están matando. Bueno, eso siempre ha existido. Históricamente hay colonias en las que las riñas terminan en homicidios. O sea, esto no es nuevo tampoco. Lo que sí es un hecho es que estamos viendo que ahora se están involucrando en situaciones ya no solamente de temas territoriales, sino que ya están siendo captados por grupos delincuenciales, que eso es lo que complica y violenta más la situación. El tema de las pandillas, como yo siempre lo he dicho, es un tema muy relevante, poco atendido. Es un tema social en abandono por muchos años. Ustedes van a las colonias, ustedes ya las conocen, pues pueden ver cómo viven y las necesidades que tienen y las pocas oportunidades que de repente los jóvenes se les puede brindar. Yo siempre he dicho que el entorno social es un factor importante. No es determinante porque hemos visto historias diferentes, que han salido de adelante y que necesariamente no tiene que ver con el entorno, pero sí es un factor importante.